Bueno, mi gente en la calle, como todos saben, siempre apoyando a mis niños, ¿no? Vea, Fundación Mayla, se están haciendo entrega de los juguetes en el barrio El Templete, comuna, aquí está con uno de los líderes, cuéntame. Estamos dándole una sonrisa a un niño, para alegrarle el momento, la Navidad, ¿cierto? Desde aquí, El Templete. Estamos haciendo la entrega de los juguetes, una palabrita ahí, esa gestión es muy buena, mi compañero, porque es compañero mío. Es una actividad para, una risa, una sonrisa para los niños. Claro. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad, ¿no, Jaime? Sí, claro que sí. De los líderes grandes de acá, las colaboradores, con todos los niños, vea. Y en esto vamos a estar, esta es la lucha de nosotros día a día. Por eso me han atacado, me han cerrado todas las redes mías y no sé por qué. Lo único que hago es ayudar a la gente cuando puedo. Y eso va para aquel presidente que ya somos dos amigos, ¿no? Doctor Duque, ya hicimos las pases, que usted es un fan mío, ya sabe. Lo único malo que yo le hago a Colombia es esto, de ayudarle a la gente. Esto va para usted. Este quedó mejor. Aquí con otro de los líderes, vea que... Hola, hola. Estamos desde la Fundación Mayra, con todo cariño. Para el pueblo, aquí es la Comuna 19. Es un carísimo. Mi modelo, que no quiere saber nada de mí. Yo no sé por qué lo quiere saber. Mi modelo, no quiere saber. Está linda, ¿no, muchachos? Ah, bueno, cuidado, no me la mire mucho. Miren. Bien, papá. Eso es, eso me gusta. Eso me gusta. Ustedes son de los míos. Todos ustedes son de los míos. Vea, vea, salúdelo. Jefe, vamos. Usted es un verraco, usted es un líder, el grande, ¿no? Yo lo he visto bien. Bacana por apoyar esta causa de los niños. Eso me gusta, eso. Ya sabe, mi gente, aquí estamos, vea. En la entrega de los jugueticos de los niños. Eso es lo único que hace Torero en la calle. No sé por qué no me quieren unos por ahí, pero bueno, me ha hecho así. Ay, no, mentira, no, mentira. Con todo respeto, estamos con los niños. Estamos repegados. Estamos pendientes de mi Partido de la América y ya saben, a las personas que me han dicho que vaya y les colabore con lo de la foto, con lo del regalito, con lo que yo estaré en todos los sitios. Créanlo que ahí va a estar. Estamos repegados.